Y esta última anécdota productora le envía Máster Mirón. Muchas gracias, Máster Mirón. Muchas gracias, gracias por enviar tu historia. Y la tituló Fallo en la Madres. Ok. Y más de las de acá. Apreciable Dr. Melquiades, antes de narrarle mi historia, déjeme decirle que, sin saber el por qué, soy una persona que siempre le ha tocado presenciar eventos inexplicables o paranormales. Si en algún lugar hay algo, de seguro se me manifiesta. Por lo que estoy seguro que no será la única historia que le mandaré. No, por favor, manda más. Ah, ¿sabes por qué? Porque es Mirón. ¿Qué es Máster Mirón? No, bueno. Bueno, yo quiero pensar que es su apellido, ¿no? Mirón. Ay, yo pensaba que era Mirón de Mirar, vaya, del verbo. De Fisbol. También, también es Fisgozón. Dice, dicho lo anterior, comenzaré con lo más reciente. Fallo en la Matrix. ¿Y qué? Tengo mi negocio y mi casa están juntos. Solamente hay unos cuantos pasos y llego al local. Total, que una noche de invierno me pasó algo súper raro, que hasta la fecha no sé cómo explicarlo. Recuerdo muy bien que salí de la casa con mi esposa y estaba la lluvia bien fuerte. Incluso el aire me soplaba en la cara, mojándome toda la ropa. Me dirigí hacia el local porque allá íbamos a cenar. Como ya lo dije anteriormente, estaba solo unos pasos, por lo cual no me importó mucho la mojada, porque no iba a ser mucho tiempo el que estaría así. Total, que una vez que llegamos al local, cenamos, pero me iba a regresar a la casa por algo que se me había olvidado. La sorpresa de mi vida fue que justo cuando abrí la puerta del local y noté que estaba absolutamente seco. Ni una gota de agua, como si al momento de haber entrado al local me hubiera teletransportado a otra dimensión y cuando salí me hubiera encontrado con otra realidad. Sale de su casa, se moja, entra al local, está seco. Rápido le llamé a mi esposa y le dije que viniera a ver y le dije, ¿qué ves de diferente? Y de momento no supo qué decirme. Y yo de, ¿en serio? ¡Abre bien los ojos! Me paré en medio de la carretera y volté para todos lados tratando de encontrar rastros de agua o lluvia, pero no. Estaba todo seco. Recuerdo que toqué el piso con mi mano y unas camionetas que estaban en la calle para cerciorarme que efectivamente no había nada mojado. Y en efecto, todo estaba seco. Mi esposa, bien sacada de onda, me preguntó, ¿qué estás haciendo? Fue ahí cuando le dije, ¿qué no estaba la lluvia bien fuerte cuando salimos de la casa? Que hasta nos mojamos al salir para ir al local. Y ella le cayó el 20 y dijo, ¡ay, nanita, sí es cierto! Y se metió al local, le pregunté, ¿estoy loco o si estaba lloviendo cuando salimos? Me respondió, sí, estaba bien fuerte la lluvia y el viento. ¡Ay, qué cosas! Bien sacados de onda, ella se metió al local y yo corrí por mi celular que había dejado en mi cama para documentar lo sucedido. Tenía pensado grabar un video y preguntarle a mis vecinos y conocidos si no habían visto o escuchado la lluvia hace unos momentos. Y de ser así, ¿por qué estaba todo tan seco afuera? Como coincidencia, y para que nadie más me creyera, cuando salgo con mi celular a grabar en ese momento, comenzó a llover. Y aunque no fue de una forma muy fuerte, ya no tenía caso grabar el video porque ya se comenzaba a ver mojado el piso. Las casas, los carros, debido a los goterones que estaban cayendo. Cosa que también fue muy rara, ya que hasta hace un momento estaba en medio de la carretera y se veía todo despejado, incluyendo el cielo, no se veía que fuera a llover. Sin embargo, como para que nadie me creyera, así fue que se soltó el agua justo en ese momento. Si me hubiera pasado a mí solo, hubiera creído que estaba loco. Sin embargo, fuimos dos personas quienes lo vivimos y coincidimos con lo que vimos después de eso regresamos a casa a dormir. Pero aunque se lo conté a algunos conocidos, era obvio que no me creyeron. Sin embargo, sé que no es ni la primera ni la última experiencia de este tipo que me toca vivir. Y sé que usted, al contarla, le pondrá su especial toque y ronca voz. ¡Por supuesto que somos especialistas en eso! Además de que estoy seguro que dará una muy buena retroalimentación de lo que sucedió, como lo hace siempre en sus videos. Y a Abel, sí le gustan mis teorías, productora. Ajá, sí, me doy cuenta. Esta es la más sencilla de mis experiencias. Pero me ha tocado vivir otras cosas más increíbles que espero poder compartir con toda su audiencia. Se despide de su seguidor, JM. ¿Cómo ve, productora? Ay, 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 qué complicado, ¿no? Cuando te toca vivir algo así que dices, ¿qué pasó? Lo que le acaba de pasar a usted. Sí, ahora y en mi mente yo insisto, es que sí. Yo estaba en la sala del último departamento donde estaba cuando escuché esa historia. Sí, pues bueno, mire, ahí está la historia de mi queridísimo Mirón. Muchísimas gracias por enviar tu anécdota. Yo creo que sí fue, yo le veo dos opciones. Una, un fallo en la Matrix, en efecto, que sale, está lloviendo, entra, así como que no tenía que llover, ¿no? Entonces, como que borra, sale y dice, ¿qué pasó, güey? Entonces, pudiera ser como ese fallo en la Matrix. Y entonces, se dieron cuenta y dijeron, güey, ya nos cacharon, güey. No, pues haz llover, güey. Güey, pero no está doblado, haz llover, güey. No sé cómo le hagas, la cagaste, güey. Bueno, y ya, así llover, ¿no? Ahora lo solucionas. Lo solucionas. Entonces, pues ya, esa sería una. Y la otra, que haya sido como esos sucesos como brechas temporales, como que estuvo un poco antes de lo que tuvo que haber estado, ¿no? O sea, sale cuando estaba lloviendo, que sería como minutos más tarde, cuando en realidad estaba en el pasado. Ah, qué fuerte. Muy complicado. Qué fuerte. Ay, y que te quedas con ese sabor de desagrado, sobre todo. Pero bueno, por lo menos en esta ocasión a él le tocó solo la lluvia. De que si nos mojamos, nos mojamos y estaba lloviendo, no estaba lloviendo. Le tocó vivirlo con su esposa, que también, o sea, le cae el 20 y pueden hablar al respecto, ¿no? Esa es como la parte buena. Digamos, fue un fallo tranquilo. Un fallo tranquilo. O mínimo. Sí, porque ya ve los otros donde incluso conocen gente que no... No, 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 los otros ya han estado muy fuertísimos, o sea, que viven hasta años, terminan en prisión y demás. Eso ya está como muy fuerte. Por lo menos aquí a él le tocó vivirlo con su esposa y pueden hablar del tema, pueden hablar sobre. Pero, ay, aún así, aún así no quita el impacto ni tampoco el mal sabor que deja eso. Sí, no. No, 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 sí te queda choqueadón. Así que, mi queridísimo, mi queridísimo Mirón, yo sigo que es Mirón por fisco. Ah, ok. Sí, yo desde un inicio pensé que era por eso. Si tienes más anécdotas, no dudes, Ray, mándala, mándalas, por favor, están encantadoras. Sí, por favor. Y para que salgan en esta tercera temporada de su podcast preferido. Sí, sí, por favor. Pues, ¿cómo ve, productor? Esas fueron las anécdotas de esta semana. ¿Qué le parecieron? Me encantaron todas. Me encantaron, sí. ¿Tuvo alguna así que dijera esa fue mi más preferida? El, la de, el, ay, se me fue. ¿El niño peludo? No, la de las muñecas. ¿Las muñecas? Sí. Ten cuidado con lo que juegas. Sí, la de las muñecas. Sí, sí está chidota. Así que, si tú tienes una anécdota que quieres compartir, que la gente quiere que lea, o mejor dicho, que quieres que la gente conozca, o que aquí le demos su debido tratamiento, mándala al correo que te está apareciendo aquí, relatoscósmicosmutantes, arroba gmail.com. Ahora sí estaba lista para decirle, arroba gmail.com. Perfectísimo. Entonces, el correo que te está apareciendo, para que ahí lo mandes y este, podamos leerla. Y va a ser todo un gusto poder conocer más anécdotas, que la gente conozca también esas experiencias que les han pasado y que muy pocos se atreven a creer. ¿Cree que sea por miedo o por ignorancia o...? Yo pienso que es más por miedo. ¿Sí? Sí. Por miedo y también por mamalones. ¿Sí? Ay, eso no es cierto. Exacto. Ay, eso no pasa. Pero cuando les pasa... Que creen que están en un nivel superior de inteligencia o en un nivel superior de moral o algo por el estilo. Y creo que es más por mamalones a veces. Y pienso que también es por miedo. Por miedo. Pero en su mayoría por mamalones. Porque, por ejemplo, a mí me disgusta mucho ese tipo de comentarios cuando le dicen, ay, ya no fumen esas cosas. A mí me disgusta bastante. Bueno, a mí no me disgusta. O sea, simplemente lo tomo de quien viene. Porque al final de cuentas estás demeritando la experiencia de la persona, ¿no? O sea, tú no estuviste ahí con él, tú no lo viviste. Tú no percibes el mundo como él lo percibe. Esa sensibilidad que algunos tienen, ¿no? En traducción están hablando desde su ignorancia. Exactamente. Aunque quieran dárselas. Yo solo creo en la fe. Pero bueno. Yo solo creo en la ciencia. El esqueleto, ¿no? El esqueleto. Yo creo en la ciencia. Pues sí. Pues chiquibandas, muchísimas gracias por habernos acompañado en el episodio 60. Gracias. El episodio número uno de la tercera temporada. Ya nos pueden escuchar también en las plataformas audibles, en Spotify. Aquí estamos. La productora me dice, ya, doctor, ya, sáquelo allá, no salga del rogán, ya sáquelo allá. Y pues bueno. La ventaja es que los que están en YouTube lo escuchan primero, lo escuchan y lo ven primero. Eso sí. Esa es la ventaja. Y, por supuesto, también no hay que dejar pasar a los suscriptores del canal, los miembros del canal. Ellos todavía lo ven antes que los demás. Aún antes. Y, por favor, dejen su like y pongan aquí su comentario. Por favor. Y pongan la cara de sorpresa que tuvo la productora cuando tuvo ese déjà vu. Sí, tuvo por favor. Perfecto. Proctora, ¿le parece si ya vamos a planear el segundo episodio? Me parece perfecto. De esta tercera temporada. Me parece perfecto. Vámonos pues, chiquibandas, sean felices. Besos cósmicos mutantes. Adiós. Adiós.